Scorpio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien, aquí estoy nuevamente con una energía para ti, energía general, recuerda que si el mensaje resuena contigo, quédate con él, si no simplemente lo dejas pasar y si tú deseas una tirada personalizada conmigo, háblame a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi WhatsApp que siempre aparece en la cajita de información o aquí en la pantalla del video, ya querido Scorpio, entonces veamos qué mensaje tiene mi tarot para ti el día de hoy, vamos a barajar y vamos a ver qué te tiene que decir mi tarot, ya estás en una toma de decisiones sobre algún aspecto de tu vida, veamos, qué está pasando Scorpio con tu energía, yo siento que estás claramente en una toma de decisión, evaluando un panorama, evaluando qué hacer, observando, quizás desde lejos, en algún tipo de contacto cero puede ser, evaluando, mirando, qué hacer referente a alguien, siempre que tiene que ver mucho con una conexión emocional, una sensación de inseguridad muy grande que te ha provocado una conexión, tú eres una persona bien determinada, bien decidida, bien apasionada, bien así, de una sola línea Scorpio, ya no dudas, no dudas, y siento que esta persona en algún punto no ha sido realmente honesta o honesto contigo, es una persona que a veces no habla con mucha claridad, que aparenta ser de una manera pero te oculta cosas, ya, y tú te estás dando cuenta de todo eso, hay un desequilibrio muy grande, hay un quiebre acá con esta conexión, hay una sensación de no avance, y siento que es una persona aparte de lo que te digo, de ser un poco, poco clara, habla un poquito de no hay madurez de parte de él o de ella, ya, independiente de si eres hombre o mujer que estás viendo mi video, ya, habla un poquito de una persona que yo siento que es una persona que te prometió muchas cosas, pero en el fondo, solo fue de la boca para afuera, ya, te ilusionaste con alguien, te ilusionaste con una situación, y no fue lo que esperabas, descubriste cosas, salieron a la luz situaciones, ya, empezaste a entender a darte cuenta, a abrir los ojos, fíjate, sale la carta de la persona que, hey, me doy cuenta que hay algo acá en esto que no está bien y que no me está haciendo bien, porque me di cuenta que es una persona que no me aporta estabilidad es una persona que me ilusionó, es una persona que idealizó esta relación, y yo caí caí en esto, y estoy dándome cuenta estoy en una semana, querido Scorpio, de darte cuenta ya hay unas que claramente que hay un desequilibrio emocional muy grande una sensación de pérdida, pero el tarot de Scorpio te está diciendo que tú recuerdes lo que vales, recuerdes el gran poder que tienes, tienes una energía muy poderosa, eres una persona muy sabia eres una persona que da mucho, que entrega mucho, que es muy seguro y segura, pero que este tipo de conexión con esta persona, Scorpio, te ha llevado a una inseguridad muy grande en ti mismo, porque es una persona que sabe jugar con tu mente ya es una persona que sabe cómo lograr entrar ahí y manipular esa mentecita, es muy hábil y muy astuta, pero ojo que tú ya te diste cuenta, y eso es súper positivo Scorpio, tú te diste cuenta la clase de persona que es así que eso es bien bien alentador y bien positivo ya Scorpio, veamos entonces cómo podemos complementar tu lectura con mi tarot de hoyo el cual yo utilizo para mis consejos así que me gusta utilizarlo para ver estás en una indecisión te está costando tomar decisiones y yo siento que estás en un periodo de evaluar como te lo dije tú ya te diste cuenta tú ya te diste cuenta de aquello tú te diste cuenta que hay algo que no está bien tú te diste cuenta que es una persona que no es honesta tú ya te diste cuenta ahora lo que tienes que hacer es tomar la decisión de adiós sigo mi camino confío en los procesos confío en lo que yo creo vuelvo a recuperar esa seguridad en mí me doy cuenta que es un proceso para entender muchas cosas para madurar rompo termino dejo atrás a alguien que ya no es un aporte para mi vida que solo trae sufrimiento inseguridad sensación de pérdida dejo atrás salgo de esa lucha constante conmigo misma y con aquella persona porque siento que han vivido en esa en esa tira y afloja en esta lucha en esa pelea en toda esa situación dejo atrás esa culpa porque una persona como te dije que es manipulador o manipuladora y te hace sentir a ti culpable de todos sus problemas y comienzo a sanar comienzo a sanarme confío comienzo a entender este proceso y comienzo a recuperar mi gran poder ¿cierto Scorpio? me doy cuenta que en mí está toda la energía para salir adelante me doy cuenta que yo soy mi propia creadora de vida o creador de vida dejo de mirar para el lado y comienzo a dar gracias por lo que tengo y por lo que soy y comienza a rodearte de personas que te impulsen en este proceso y que te ayuden a sanar y a empoderarte nuevamente querido Scorpio una hermosa tirada es difícil lo es pero tranquilo tranquila que tú ya te diste cuenta y eso es un gran paso espero que te haga mucho sentido cuídate mucho y nos vemos en un próximo video un próximo video